Parte del reparto de la exitosa telenovela Yo Soy Betty La Fea está aquí en el Perú para presentar su obra El Diván Rojo. Está puesta en escena, ha llenado teatros en varios países de toda América Latina. Me está atormentando, ¿verdad? Y te va a seguir atormentando, porque ella exigió que él fuera el vicepresidente financiero. ¡Pero Marce! Beatriz, ¿dónde está Armando? ¿En presidencia o en sala de juntas? No, ahí en presidencia. ¿Y con quién? Con Adriana Arboleda. ¡Ay, con su amiga! ¿Interrumpo? No, no, no. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Te encantaría que yo estuviera? Ay, gracias, Adriana. Te lo agradezco muchísimo. Pero no me gusta interrumpir. No es necesario que te esfuerces con tu invitación. Mi amor, ¿qué te pasa? Los tres sabemos perfectamente qué es lo que me está pasando. Seguramente al ver estos clips recordará a la enamorada Marcela Valencia, quien en Yo Soy, Betty la Fea, dejó encantados a muchos. Y desde Colombia llegó a nuestro país Natalia Ramírez, la actriz detrás del famoso personaje. Pues mira, para mí fue un honor haber estado en esta novela, que no solamente ha sido la más exitosa en mi carrera, sino que ha sido la novela más exitosa en el mundo. El talento actoral lo demuestra, y es por ello que aceptó el reto de realizar a Marcela, pues no tiene nada en común con Natalia. No, somos bien opuestas. O sea, Natalia Ramírez y Marcela Valencia no se parecen en absolutamente nada. ¿Esto se lo escribió Armando a usted? ¿Esto se lo escribió Armando a usted? Supuestamente. No es posible. Estar contigo fue la confirmación que necesitaba mi cuerpo. Ahora estamos unidos en una sola dimensión. No me vaya a decir que... Usted es la mujer que tanto escondía. Usted era su amante. Usted tuvo relaciones con él, se acostó con él. A lo mejor fui su amante. Pero él nunca se enamoró de mí. ¿Entonces qué es todo eso? Es un personaje, no podría decir que oscuro, pero sí su carácter y su manera de ser hacía que fuera un poco complicada para mucha gente. Y sí, no, yo no, nada que ver, al contrario. Pero no solo desborda talento como actriz de televisión, sino que Natalia Ramírez se sube a las tablas y en esta oportunidad le toca a Perú con su exitosa obra El Diván Rojo. Obra que ya ha sido presentada en diversos países como México, Costa Rica y El Salvador, llenando teatros. Es por ello que no podía dejar pasar al Perú para presentar esta hilarante puesta. Esta es la historia de un sexólogo que atiende a una mujer que hace Lorna, que tiene problemas, tiene graves problemas porque no logra amar a un solo hombre. Es una obra muy inteligente con un texto y una reflexión bien importante a nivel de pareja. Así que si tienen problemas de pareja, esto, ir al Diván Rojo, es más económico que ir a terapia. Pero no llega sola, sino que en esta puesta en escena la acompañan famosos actores que también brillaron en Yo Soy Betty la Fea, como la reconocida peli teñida Lorna Cepeda y Julio César Herrera, el mensajero de Ecomoda. Hoy me tocó venirme en un bus para Ecomoda. No, qué verá mono, no, 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 no tan humano al que tienes. ¡Ay! ¡Oiganme, pero escúchame porque llegó la alegría! ¡Ey! ¡Hola, qué tal! ¡Oye! ¡Mírame! Tírame un limoncito que tengo la boca seca, re seca. Para la próxima semana, ¿le parece? ¡No, no, doctor! ¿De verdad es que lo necesito, por favor? ¡No! ¿Por favor? ¡No! Ya vienen por mí y... ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo por favor! Poniéndolo en palabras de un francotirador, donde pongo el ojo pongo la bala. ¡Ay, doctor! ¡Yo haría maravillas aquí! ¡Qué rico! Este 15 de abril los espero que voy a compartir escenario con Loro Cepeda, que hizo la inolvidable Peliteñida y Julio César Herrera, que es el mensajero más divino del mundo entero. La invitación está hecha. No puede dejar pasar esta obra con alguno de sus personajes favoritos de Yo Soy Betty la Fea, en un tema candente. Y recuerde que todos los días, a partir de las cinco y media de la tarde, y por Panamericana, puede ver Yo Soy Betty la Fea, Ecomoda. Este 15 de abril en Lima a las siete de la noche. No se la pueden perder el diván rojo. Ustedes se van a sorprender y van a aprender a amarse muchísimo más en pareja. Esta es la historia de una mujer que llega a un consultorio para que le enseñen a amar a un solo hombre. Hombreriega que es. Excelente.